Buenos días, bienvenidos al canal de Missiliana Edufis. En este vídeo vamos a aprender unos cuantos pasos básicos de lo que es el San Juanito para que lo puedan practicar en sus casas. El primer paso básico, que es un poquito, es haciendo el pie así. Bueno, lo vamos a practicar hacia nuestras derechas y hacia nuestras izquierdas. Nos vamos a dirigir en diagonal con nuestro paso básico, nuestra pierna derecha y nuestro brazo derecho en este caso, hacia la diagonal, regresamos y hacemos un giro, así medio, hacia nuestro lado izquierdo, esta vez con nuestra pierna izquierda y nuestro brazo izquierdo, ¿no? Vamos a comenzar. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo nuestro paso básico y nos vamos hacia nuestra derecha y regreso. Ahora hacia la izquierda. Primero el paso básico y en breve nos trasladamos en diagonal. Ahora hacia abajo y seguimos en el paso básico. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a practicar otro de los pasos que es haciendo una S. Eso de ahí es moviendo nuestras piernas en diagonal, como lo ven. Así. Y luego simplemente les agregamos nuestros brazos, dependiendo hacia donde vayamos, en el lado contrario. Si vamos con brazo, perdón, con pierna derecha, nos movilizamos con brazo derecha. Así. En este movimiento y ahora le vamos a hacer con música. ¿Sí? Estamos en nuestro paso básico y vamos a hacer con música. Y vamos a comenzar ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El objetivo de este movimiento es que lo comencemos a hacer de forma lenta para después añadirle un poco más de velocidad. Para que al final el hacerlo de esta forma ya tenga mucho mayor movimiento y lo puedan hacer más rápido. Así. Acorde al ritmo de el San Juanito en este caso. Ahora, otro paso que vamos a hacer con el mismo paso básico es simplemente movilizándose. Hacia adelante en cuatro tiempos y hacia atrás en cuatro tiempos. Bueno, en este momento vamos a hacer nuestro paso básico. Y cuatro tiempos hacia adelante, cuatro tiempos hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro. Ahora ya vamos a añadir los brazos. Y un, dos, tres, cuatro. Y hacia atrás. Un, dos, tres, cuatro. ¿Sí? ¿Sí? Eso de aquí lo practicamos con nuestro brazo y, perdón, con nuestro brazo y con pierna izquierda de la siguiente forma. Sería un, dos, tres, cuatro y hacia adelante. Un, dos, tres, cuatro y hacia atrás. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? De la siguiente forma pueden practicar estos simples pasos básicos en sus hogares con la música que las vamos a dejar en la descripción de este videito. ¿Sí? Entonces no se olviden de seguir a la página de misiliana de Dufis y nos veremos en próximos videos con los demás pasos básicos de el San Juanito.